¿Qué es la naturaleza y cultura? Somos naturaleza y cultura. No es que nuestra parte biológica nos determina y determina nuestros comportamientos, sino que, más bien, la cultura es la que determina a la biología y a los comportamientos humanos. Si bien en nuestra sociedad solemos asignar el género a partir del sexo biológico, es decir, a partir de la apariencia externa de los genitales, el género no se corresponde necesariamente con ese sexo biológico. El rol y la identidad de género es una construcción cultural y, como tal, está determinada por las significaciones, los valores, las creencias y la manera en que desarrollamos las relaciones sociales en nuestra sociedad. La perspectiva de género no es una ideología. Son ese conjunto de teorías que proponen justamente esto, que el género es una construcción cultural y que existe una desigualdad entre los varones y las mujeres que se torna casi natural o normal. La rica diversidad humana nos ha demostrado que existen múltiples identidades de género y roles de género y que también existen muy variadas orientaciones sexuales.